Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Pasión desde las gradas? Un cordial saludo. Les saluda Sergio Tufiño. Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. En esta oportunidad me encuentro con un grato invitado, aprovechando la modalidad virtual que nos ofrece el internet, en esta ocasión con John Narváez, jugador ecuatoriano que actualmente milita en el deporte de Lima de Colombia, y que está haciendo un buen desempeño con el conjunto colombiano, y además también es conocido por haber jugado en varios clubes ecuatorianos, y reconocidos como el caso de Melec, siendo tricampeón, como el caso de Liga de Quito también, recientemente estuvo por Macará, un jugador que también estuvo en las divisiones inferiores de la selección ecuatoriana, así que un jugador que realmente ha sido muy importante en el fútbol ecuatoriano dentro de tu carrera. Qué gusto, John, tenerte acá en Pasión desde las gradas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas con ustedes. La verdad, muy contento por la invitación. Y bueno, aquí estamos, como siempre, para colaborar. Y bueno, muchísimas gracias por toda esa presentación, cosa que nos ha regalado papá Dios con la vida y el trabajo. Claro que sí, John. Qué gusto, qué gusto conversar contigo. Cuéntame, ¿cómo estás viviendo actualmente en Colombia la situación de la pandemia? Tenía entendido que allá está un poquito más fuerte que acá en Ecuador, en lo personal. Tú te encuentras en Ibagué. ¿Cómo está la situación por allá? Sí, acá para diciembre se hubo una cuarentena donde todo el fin de semana o el 25 y el 31 fue una cadena larga de encierro durante tres días. La gente no podía salir. Los que tenían que festejar Navidad era aquí mismo encerrado en su mismo domicilio. El día del 24 de Nochebuena dicen por ahí que el alcalde mandó a apagar la luz para que nadie celebre nada. Entonces, fuerte, fuerte la cosa. En la noticia había que estaba un 98% de las camas ya ocupadas. Ya no habían camas, camillas disponibles. Entonces, se vino una segunda ola muy fuerte, en lo cual, bueno, ya ahora los toques de piedra y ahora ya están desde la 10 de la noche. Antes eran todos los días a las 8 y, como decía, los fines de semana, una sola. Grave también la situación por Colombia. Esperemos, esperemos que mejore allá y, obviamente, en todo el mundo que realmente ha sido muy complicado, sobre todo con este nuevo brote. John, hablando ya futbolísticamente, estás cerca de conseguir la segunda Copa Colombia en la historia del Deportes Tolima. Tiene una en su palmarés. Van a disputar la final ante el Deportivo Independiente de Medellín. Cuéntame, ¿cómo ha sido este camino en la Copa Colombia y cómo son tus sensaciones también de cara a una final con tu equipo? La verdad, muy contento, ya que he venido disfrutando los partidos. Comencé el año jugando titular y en lo cual, gracias a Dios, el partido pasado fui uno a los que pudo concretar y darle la tranquilidad al equipo. Y contento, contento de participar y Dios mediante se dé con el esfuerzo de todo el equipo. De ganar una Copa, eso sería un gran prestigio. Sabemos que no hay muchos jugadores ecuatorianos jugando, triunfando en el fútbol colombiano. Entonces, estoy a un paso. Esperemos que se den las cosas. Si no, bueno, seguir intentando, seguir trabajando y tratar de dejar bien, no solo a John Arbaez, sino que al país y a mi familia. Sí, totalmente, John. Y de igual manera empezó hace poco la Liga Colombiana. ¿Cuáles son los objetivos que se han trazado como club? Y también, ¿cuáles son los objetivos que tú te has trazado, John, para esta temporada 2021 a nivel personal? Colectivamente, el grupo muy resentido por lo que pasó la Liga anterior del año pasado, que nos mantuvimos punteros todo el año y la última cuatro fechas fue donde decaímos. Y en la parte de la liguilla nos quedamos, ¿no? Entonces, estamos con ese reto de superar eso y que no sea el Deportes Tolima que siempre se mantiene en los primeros lugares y entra a las fases finales y decae. Entonces, el objetivo es sobresalir esa situación y llegar a instancias finales y pelear una Copa, porque la verdad que el Deportes Tolima tiene jugadores, tiene equipo para eso. Y en lo personal, mostrarme que hable mucho del ecuatoriano, porque así es que cuando uno ya está en otro país, a uno le dicen más de su nombre, dicen ecuatoriano. Entonces, tratar de marcar presencia acá, así como en su momento le dicen en Perú, como mejor defensa que queda allá. Entonces, quisiera repetir la historia, la hazaña acá también en Colombia. John, y también la Copa Sudamericana. El Tolima está clasificado para jugar precisamente la Sudamericana de este 2021. ¿Qué representa también para ti este torneo? Sí, lamentablemente es por un punto. Perdimos las últimas cuatro fechas y por un punto no pudimos pelear la parte de la Libertadores, ¿no? Pero viene la Sudamericana, un torneo donde es muy accesible para pelearla, disputarla y Dios mediante, se llega a jugar, se llega a jugar. Hasta ahora se está manteniendo un buen nivel. Ahora en el partido pasado tuve un inconveniente con la rodilla, pero al parecer chequeos, nada grave. Tengo tiempo para ver si me recupero para jugar la Copa Colombia, pero lo importante es mostrarme con el equipo y aportar, aportar con mi grano de arena y yo quiera lograr buenas cosas. John, tú justamente mencionas esa diferencia también de la Libertadores y la Sudamericana a nivel futbolístico, recalcando que la Sudamericana es un poco más accesible. Tú que has jugado también estos dos torneos, ¿qué diferencias puedes sacar entre el nivel competitivo? Sí, yo pienso que la Libertadores sí es un poco más fuerte. Es verdad que un torneo que te regala prácticamente son tres meses de torneo internacional, en lo cual uno como jugador o como club tiene para mostrarse. Pero en la Sudamericana sabemos que hay fases donde si el equipo viene bien trabajado, concentrado y hace bien las cosas, fácilmente con ganar dos o tres partidos estás peleando una semifinal, dependiendo de la parte donde arranca una Sudamericana. Pero, como digo, una parte más accesible por las llaves, no en tantas fases de grupo. Y bueno, entonces yo me acuerdo con MLE, llegamos a una buena instancia en la Copa Sudamericana y nos dimos cuenta que la Sudamericana es más accesible a la Libertadores. Entonces, eso. Esperemos algún momento pelear entre los mejores equipos de la Sudamericana. Pero ahorita que justo mencionas a MLE, no puedo dejar pasar. MLE, por ejemplo, en los últimos años del tricampeonato tuvo buenas participaciones internacionales, al menos el año 2015. Llegó a los cuartos de final de la Libertadores, llegó a los octavos de la Sudamericana, tenía un gran equipo realmente, pero le costaba avanzar un poco más. MLE le costó llegar a las semifinales de la Libertadores, se eliminó con el campeón, por ejemplo, la Independiente de Santa Fe, Sudamericana. ¿Qué pasaba con MLE? ¿Por qué MLE no podía llegar más allá? ¿Tú qué opinas, John? Y sabes que eso fue siempre el partido clave. Fue, como dijiste, el partido de Santa Fe, que fue el que justo el que nos eliminó y pasó a la final. En su momento también, si no me equivoco, en la Libertadores pasó con Tigre, que nos eliminó y ellos llegaron a la final. Entonces nosotros nos damos cuenta que esos eran los partidos claves en los que justamente nos eliminamos para nosotros poder avanzar. Y la verdad que equipo teníamos, lo demostramos a nivel nacional y en parte internacional, muchos equipos nos mantenían mucho respeto. Por algo no fue el Sao Paulo que le ganamos en el Capwell con grandes estrellas. Entonces hizo falta ese poquito, ese empuje, que será más concentración, pero lo bueno que tuvimos muy buena campaña. Sabemos que podíamos haber llegado a más, pero lo intentamos y ahora cada jugador en diferentes flutas estamos de superar eso, ¿no? Tal vez quedó la sensación de que si Gustavo Quintero seguía en lugar de Omar de Felipe, ¿se llegaba por ahí a alguna final? Podría ser. El profe Quintero estaba en una racha muy buena. Eso hay que reconocerlo. Pero con el profe Felipe también, un buen entrenador. Entrenador que también nos brindó mucha confianza en lo personal. A mí me decía, John, suelta, te sigue haciendo lo que estás haciendo. Marca bien, cierto jugador. Entra en la puerta agresivo, como tú sabes ir al balón. Entonces me trataba de dar esa confianza. Entonces no se dio por circunstancias. La verdad que teníamos un muy buen equipo, un buen plantel para más de lo que logramos, la verdad. Sí, totalmente. Y de todas maneras, Felipe terminó siendo campeón en el campeonato nacional ese año, consiguiendo el tricampeonato. Ahora, John, hablando también un poquito más del deporte de Tolima, ¿cómo lo ves al fútbol colombiano? ¿Qué opinión tienes de tu equipo, el nivel futbolístico que has mirado, y a nivel general del fútbol colombiano? ¿Lo ves superior o por ahí en el mismo nivel con el fútbol ecuatoriano, por ejemplo? Yo creo que un poquito superior en la parte de que hay jugadores más rápidos y más fuertes. Por decirte, en la competencia de mi puesto de central, yo soy el central que es más bajo y menos corpulento. Imagínate, yo tengo una talla de 1,82m. Entonces acá se maneja mucho la parte física, tanto como la velocidad y la estatura, la parte corpulenta. Entonces eso hace que sea algo más luchado, más competitivo. Entonces eso me he fijado. Al inicio, cuando yo llegué acá a Colombia, había mucha diferencia. Será por el mes que tuve parado, por medio de pandemia y el traslado para llegar acá a Colombia, pero me daba cuenta que a todito lo veía muy rápido. En fracciones de meses ya me puse a la par de mi compañero y bueno, estamos ahí en velocidad, pero igual acá hay mucho, en mi equipo hay muchos jugadores muy rápidos, muy dinámicos y muy fuertes. Entonces imagínate a nivel colombiano, hay bastante de esos jugadores. Entonces eso hace que sea un fútbol más competitivo. Totalmente, y además que por ejemplo a comparación de acá en Ecuador, donde estamos acostumbrados al menos año tras año a ver a Barcelona, a MLE, por ahí Liga de Quito también en esta última década siendo campeón, el Quito que quedó en el 2011, Delfín en el 2019, que son casos excepcionales. Pero se acostumbra a ver por lo general tres, cuatro equipos peleando. En el fútbol colombiano es, a mi parecer, más competitivo. Tienes por ejemplo los dos equipos de Bogotá, que son muy duros, el Millonarios, el Santa Fe, tienes a los dos de Medellín, tienes al Pasto, al Deportes Tolima, al Once Caldas. Entonces para ti también debe ser bastante lindo jugar con alta competitividad. Sí, exactamente así. Es pues la forma de la organización del torneo. A la liguilla participan, eran como ocho equipos, y a veces los que clasifican al último terminan jugando la semifinal y final. Y imagínense, en Zorro con el Tolima quedamos en segundo puesto, clasificamos, y nos tocó jugar contra Junior, que había clasificado como cuarto, quinto, y nos terminó siendo eliminado. Terminamos eliminado. Entonces, eso hace la parte competitiva de que no se sabe quién podrá llegar a ser campeón o jugar la semifinal o la final, porque la verdad que eso ya es una parte emocional donde el equipo que clasifica al último puede ya estar peleando por la Copa. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahora, John, a ti se te ha visto mucho también jugar como lateral derecho. Al menos, por ejemplo, en Emelec, te desempeñaste la mayoría de veces por ese sector. En Melgar ya jugabas como central, aunque también ya por ahí anteriormente de Emelec tenías partidos como central. ¿En qué posición te sientes más cómodo actualmente? Bueno, mi posición siempre fue la de backcentro, de central, y así fue donde llegué y entré a Emelec. Por disposiciones de que en ese momento Emelec quería un lateral de buena marca y todo eso. Entonces, después de tener cinco partidos de central fue que cogieron, me pusieron al costado y de lateral derecho. Entonces, comencé a jugar en ese puesto, puesto en el cual yo comencé a jugar en el Deportivo Cuenca. Pero yo me siento muy cómodo en mi puesto de backcentro. Soy central desde muy niño. Pero en el fútbol, en los 12 años de carrera que voy a tener en un par de meses, hoy creo que ocho, nueve años jugado lateral derecho. Solo tres, cuatro de central. Entonces, me parece que no he disfrutado mucho de mi puesto habitual, pero me siento muy contento por lo que he logrado y he participado en mi club. Y además, por ejemplo, en Emelec, en la posición de lateral derecho, te acostumbrabas mucho a subir y a lanzar los centros. Y la verdad que hacían muy buenas sociedades. Por ahí estaba Manuel Herrera, Miller Bolaños, Ángel Mena. ¿Se hacía el fútbol más fácil, quizás, como con todos ellos ahí? Sí, yo era uno de los jugadores que de la formativa del Deportivo Cuenca era muy aguerrido, muy metedor. Y a veces uno se contagia mucho de eso y se olvida un poco de jugar. Pero el rato de tener en Emelec, a Mena, Miller, Pedro Quiñones, Lata, jugadores que te daban dinámica en ese fútbol, Gaibor. Entonces, uno se contagiaba de ese buen fútbol. Y eso es lo que me ha ayudado a crecer como jugador. Acá, mis compañeros de clubes se sorprenden porque son uno de los jugadores de los centrales que más sale jugando y dicen que eso no se ve muy seguido acá. Y le digo, pero fue porque yo jugué de lateral, entonces tengo esa función de salir jugando. Claro, ese instinto precisamente de que tienes que salir jugando y ya se te va quedando también. John, y por ejemplo en Emelec, tu salida del 2015, después de ese tricampeonato, mencionaste por ahí que tuviste problemas con tu representante, ibas a ir a Phoenix, no se vio. ¿Cómo fue todo eso y por qué no continuaste en Emelec? ¿Qué pasó? Bueno, Emelec quería hacer una compra ya 2014, 2015, insistí en comprarme. Pero bueno, estuve en una sociedad de dueños de mi pase, me escribieron en ese tal equipo y cuestiones que después nos producieron una demanda, tanto a Emelec como para mí, de este equipo mencionado. Pero bueno, algo que está ahí y la verdad que no quisiera ni tocarlo para que no se vuelva ni a abrir ese caso. Porque parece que salió a favor de Emelec a favor mío, pero no sé en qué habrá quedado, eso estaba en la FIFA. La cosa que este equipo nos demandó a nosotros dos y no pude otra vez vincularme al Emelec porque pensaban que Emelec se quería apoderar de Junior Bay y cosas así. Entonces, por eso creo que se cortó distancia con Emelec. Amistad siempre ha habido, pero bueno, yo creo que eso fue uno de los factores en el cual no se pudo renovar el contrato con Emelec. Yo estaba ansioso de que me iban a comprar, pero bueno, a última hora se cayó eso. ¿Y nunca has abierto otra posibilidad para que regreses en estos últimos años? La verdad que no. Hasta ahora la sigo esperando, por más que hace dos años otra vez fui nombrado a la selección por el profesor Bolillo Gómez. Esperaba algún interés de tal vez cuando terminé mi contrato en Perú para regresar a Ecuador en Emelec, pero no, nada que ver. Entonces, bueno, yo creo que Junior Bay está para visitar otros clubes y no regresar con los ex. Pero te gustaría quizás en algún futuro si Emelec te llama. Sí, si me llama, yo contento. La verdad no lo voy a negar. Yo sería muy ilusionado de regresar, pero si no se da el regreso, me siento muy contento y lo digo con un orgullo de que en tres años que estuve en Emelec los tres años conseguí título y salí por la puerta grande, en la cual había entrado por la puerta muy chica y salí por una muy grande. Entonces, yo creo que tal vez me voy a quedar con eso y bueno, eso lo llevaré para el recuerdo de mi familia y mío mismo. No, por supuesto, eso es fundamental. Ese recuerdo que dejaste también en el hincha por los títulos, por el juego y obviamente los buenos registros. Y aparte que en este momento estás en un buen momento en tu carrera también internacionalmente. John, ¿cómo está tu situación contractual con Deportes Tolima? Sí, me había vinculado desde Macará y me vine acá por un año y medio de contrato. Mi contrato termina ya a finalizar el torneo en este diciembre. Dios mediante termine jugando y se acerquen muchas propuestas y si hay de renovar aquí, bueno, se está para escuchar y ver propuestas. Si no, John Arvaje tiene como objetivo visitar otros clubes y si es en el exterior mucho mejor así y voy llevando mi bandera de mi país a otros lugares. Totalmente, John. Tu relación con el profesor actual de Deportes Tolima, Hernán Torres Oliveros, ¿es buena? Sí, muy bien con el profe. Gracias a él fue el pedido para que John Arvaje se vincule aquí al Deportes Tolima. Me conoce como persona y profesional, entonces es de la persona que ya viendo mi nivel futbolístico este año me puso titular y he comenzado jugando todos estos partidos seguidos. John, y tal vez el profesor Gustavo Alfaro, ¿has tenido contacto con él? ¿Te ha llamado? No, para nada. Creo que no sabe que exista todavía. La verdad tiene muy buen plantel, muy buen equipo. Sí, sí, lo debe tener referenciado. No sé, por ahí podría ser, pero no, la verdad que no, no ha habido comunicación para nada, pero no, yo me siento muy contento por el trabajo de muchos compañeros y muchos jóvenes que la verdad que lo están haciendo de muy buena manera y lo están haciendo quedar el país en alto pero viene la parte más difícil que es sostener eso en la cual ahí donde tienen que entrar los jugadores de experiencia y los más grandes, ¿no? ¿Y qué les dijiste a tus compañeros, John, después de esa goleada categórica 6 a 1? No, acá no, nada que ver, yo no dije nada. Solo le hice broma a un profesor que me hizo broma y dice vamos a ver más luego cómo vamos a estar en el Atahualpa ese día del partido y me dijo bueno, yo le dije no, no va a ser en el Atahualpa, es en Casablanca, pero yo callado porque yo soy así. Pero al otro día le dije, profe, si era en el Atahualpa casi, casi empatan. Si era en el Atahualpa lo empataban, eso sí. Entonces se moría de risa. Pero a él porque fue que me hizo la broma, el resto como no me hicieron broma no tengo por qué molestarlo. Pero de ahí sí, sí me dijeron qué buen equipo, qué muy bien que están, que no sé qué. El señor que vive ahí en una organización me había comentado y dice no, partido muy duro. Pero yo le dije no, la verdad que más duro para los jugadores de Colombia porque los jugadores de Ecuador están jovencitos y tienen la glomodina muy elevada. Entonces se van a correr y correr y bueno, y así pasó. Sí, totalmente sorprendido para bien y esperemos que continúen en ese camino la selección ecuatoriana. John, ¿qué tal? ¿Qué tal es tu vida en Ibagué? ¿Cómo te sientes en esta ciudad que es considerada también la capital musical de Colombia? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo miras también el ambiente? Me acuerdo también por la pandemia, no es lo mismo, pero ¿cómo te sientes por allá? Sí, bien, tranquilo. Como dices, no es lo mismo con pandemia. Hay lugares que no se puede visitar. Entonces, nada, estamos tranquilos, pasándola muy bien. No nos quedamos en una ciudad tranquila. Sabemos que fuera del país colombiano no hay muy buenas noticias. Entonces todo mundo dice que Colombia es esto, que es lo otro. Pero la verdad que estamos en una ciudad muy tranquila, en la cual nos sentimos bien cómodos. Y bueno, esperando que pronto termine esta vaina de la pandemia y podamos hacer nuestra vida ya normal. ¿Y te casaste también recién? Sí, en diciembre me pegué en una escapada a Perú y tuve mi compromiso allá con mi esposa. En Perú nos casamos en el registro de Yanaguara, allá en Arequipa. Ya. ¿Qué significa para ti Arequipa? ¿Por qué fuiste a casarte allá? Bueno, la ciudad la verdad tiene mucho significado, tanto profesional y personal. Bueno, para comenzar, allá fue que conocí a mi esposa. Allá nació mi hija y Arequipa y el equipo de Melgar fue el equipo que revivió a John Nervaes. Lo sacó de un pequeño hoyo donde se estaba volviendo y lo revivió. Entonces es la ciudad y el equipo que emocionalmente me revivió y junto con mi esposa que la conocí a ella. Entonces la verdad que Arequipa significa mucho. Excelente, John. Y claro, como bien dices, fuiste figura, llegabas obviamente en un momento complicado de tu carrera, repuntaste en este equipo, fuiste campeón del Clausura 2018, estuviste en el once ideal también de la liga peruana. ¿Cómo consideras tu paso futbolístico en Melgar? Y además preguntarte, porque tú tenías una muy buena conexión también con la hinchada, habías conseguido cosas importantes en Melgar, pero tu salida no fue buena. Te fuiste quizás molesto con los dirigentes, no con la hinchada, con los dirigentes que a veces por ahí ponen alguna que otra traba. Pero ¿cómo fue? Porque en tus redes sociales, me acuerdo, publicaste una historia, o un post, no lo recuerdo bien, pero saliendo molesto de Melgar. Sí, no, la relación muy linda, todavía la gente, tal como la MLM, siguen pidiendo, piden que regrese. Entonces, no, la relación con la hinchada es muy bien, la ciudad todo bien, pero fue con un dirigente donde puse una manita que lo apuntaba yo a él. No, me hizo una pasada, me confié mucho, la verdad que el presidente, todo ello me fueron de palabra, la verdad, no me quejo, se portaron a la altura, se portaron a la altura conmigo, y me hicieron una pequeña tránsula en el contrato, la verdad. Un dinero que me habían anticipado y me lo contaron en el último mes de sueldo, y la verdad que el último mes que yo cobré en Perú fue octubre, y me hicieron esa pasada, y imagínate, no cobré noviembre ni diciembre, y hasta a trabajar enero para cobrar en febrero, entonces, justo para diciembre. Entonces, eso me dolió porque uno tiene planes con la familia para diciembre y esto, pero eso fue por culpa de un dirigente que hizo la pasada, yo hablé con el dueño del equipo, me dijo, déjame, yo averiguo, me dice, pero sí, tú firmaste lo uno, lo otro, y le digo, sí, pero la verdad que me confié, como ustedes todos me cumplieron, la verdad, yo era uno de los mimados de allá del club, pero al último pasó una pasada, una mala pasada, de una plata que me la había ganado, pero en el contrato me la habían puesto para otro año, entonces, bueno, salieron con la suya y, bueno, nada más que eso. Entonces, nunca te terminaron pagando ese dinero, no se solucionó. O sea, lo arreglaron en una palabra, ¿cómo te puedo decir? Una palabra que se dice, cuando te dan un dinero anticipo de gasto. Entonces, eso fue. Entonces, eso, entonces la plata que me correspondía no fue adelantada, simplemente que después me la descontaron. Entonces, eso fue un inconveniente, inconveniente por parte económica. Pero de ahí, no, no tengo ningún problema, la hinchada me pide, esperemos que se dé el regreso, si me gustaría. Sino, bueno, como digo, hay que seguir en nuestro camino y aprovechar los pocos años de fútbol o lo mucho que nos pueda quedar. Sí, sí, totalmente, John. ¿Y cómo vive la gente peruana el fútbol? Recuerdo, una vez dialogaba en una entrevista, no sé si le ubicas al futbolista delantero, José Miguel Andrade, que es el goleador histórico de las formativas del Quito, estuvo por allá en Perú en algunos equipos, entre ellos el Cienciano, por ejemplo. Y él decía que en Perú es bastante, la hinchada lo vive con bastante fervor, hay periódicos, algunos periódicos, netamente exclusivos para el deporte, la gente lo vive de gran manera. En lo personal, ¿cómo lo viviste tú? ¿Lo sentiste también así? La gente peruana es apasionada para vivir el fútbol. Sí, bueno, gracias a Dios, allá en el equipo de Melgar, es igual como aquí el Deportes Tolima, son el equipo de la ciudad. Y sabemos que cuando es el equipo de la ciudad, la gente quiere que su ciudad salga adelante, el equipo deje bien. Entonces, la verdad que Melgar es el equipo de Arequipa. Como dice, hay un dicho, Melgar es Arequipa, Arequipa es Melgar. Imagínate tanta la pasión. Entonces, ahí nos damos cuenta que son muy amados al fútbol y en representación al equipo de Melgar. John, y a lo largo de toda tu carrera, ¿cuál ha sido el momento que más te ha marcado? Yo creo que cada uno. La verdad que he tenido momentos buenos, malos. En un pequeño momento de mi vida pensé dejar el fútbol, creo que fue a los 26, 25 años. Pero yo creo que el mejor momento futbolístico, el mejor momento futbolístico fue cuando quedé tricampeón con MLE y ahora que me fui a Perú, a Melgar. Entonces, en ese momento me sentí, es la parte mejor de mi carrera. Y la parte negativa cuando quise ir al fútbol, porque emocionalmente, cosas personales, me sentía mal. Emocionalmente me sentía muy mal. Yo creo que por eso John Arvai no pudo rendir del todo muy bien en Liga de Quito, porque justamente fue cuando estuve ahí, nada que ver profesionalmente, sino que algo personalmente. Entonces, yo creo que eso me frenó en que yo pueda flotar en Liga de Quito. Pero igual, siento que hice un trabajo, pero no lo hice del todo bien. Y de todas maneras, son aprendizajes también que te ayudan a corregir y que a futuro quizás puedes sacar provecho también de quizás esos momentos difíciles y transformarlos en momentos buenos, tanto para tu carrera como para tu vida personal. John, y ahora, por ejemplo, hablando de los técnicos, de los entrenadores que te han dirigido igual a lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido el más importante para ti? Más allá de que haya conseguido o no títulos en lo personal, lo que a ti te dejó. Hay técnicos que a veces hacen también el rol de gran amigo, de ser como un padre, de estar ahí siempre apoyando. Para ti, ¿has tenido algún técnico de ese tipo? La verdad, no, no me quedo en ningún técnico. Yo me siento muy bien con cada uno. He pasado grandes momentos con cada uno. Pero yo siempre lo voy a decir, en toda mi vida, los técnicos que no me quedo fue con el que me enseñó los fundamentos técnicos del fútbol, como fue el profesor Julio Quintiero de mi ciudad en Inheralda, un jugador que fue parte de la muralla negra del Nacional. Él fue el que yo digo que gracias a su enseñanza pude tratar de ser futbolista y ser futbolista. Y me acuerdo el profesor Legui Zamón, él fue en el Deportivo Cuenca, en la Reserva, en quien me implementó la parte táctica del fútbol, el saber que no solo el fútbol es de velocidad, de un buen pie, simplemente también de una buena táctica, de saber pensar en circunstancias de la cancha. Entonces, esos dos son los que más me llenan. Entonces, y en lo profesional, cada uno me marca, pero yo lo tomo que algo ha sido algo muy profesional, a lo cual agradezco a los entrenadores que me han corregido muchas cosas. Pero en el fútbol profesional, uno ya llega siendo profesional. Entonces, yo creo que más llena el corazón lo que en el camino a uno le enseñaron. Sí, totalmente, John. De aquí, por ejemplo, unos 5, 10 años, ¿cómo te ves? La verdad que no sé cómo me veo. Es algo que hace un par de años me vengo preguntando. Vienen muchos planes, muchas cosas a la cabeza, pero todavía no. Bueno, de parte de mi esposa, me dice que no quiere que pase en el fútbol para que esté más con ella y le apoye con los niños y todo eso, porque sabemos que en la vida futbolista tocan muchos viajes, muchas concentraciones pretemporadas. Entonces, no quiere ella que siga viviendo el fútbol. Le digo, hay que ver, porque a veces nunca se sabe. Entonces, por ahí tengo pensado estudiar para técnico y ahí me he mandado averiguar a ver si hay unos cursos. También en mi mente, en mis planes, Dios quiera que se llegue a dar, está como ser profesor de educación física, ser fisioterapista. Son cosas que se me vienen. Entonces, no me veo en qué plan puedo estar en un futuro. Pues bueno, Dios mediante mi camino y Él sepa qué puedo hacer yo en un futuro. Y está perfecto también que quieras seguir superándote, crecer un poco, porque de todas maneras también el fútbol no es para toda la vida. Por ejemplo, ¿hasta qué edad te gustaría jugar a ti en lo personal? Si llegara a los 40, fuera perfecto, pero yo sé que no voy a llegar. Entonces, yo creo, ¿no? 26, 37. ¿Tocó entrenar duro? No, eso sí, toca esforzarse desde ahora para que no cueste mucho cuando uno ya llega a esa edad tope. Pero no, yo creo que 36, 37 le hará que la mayoría de los futbolitos se retiran. Pero, hay que ver las circunstancias, hay que ver los máximos que se pueda dar. Hay que hacer las cosas bien para que Dios lo bendiga a uno de nuestra familia. bien, John. Y finalmente, la última consulta. ¿Hincha de Barcelona eres, no es cierto? De niño, de niño. Lo había dicho en la entrevista que yo de niño, antes de sentirme profesional, fui hincha de Barcelona hasta los 15 años. El rato que ya fui al Deportivo Cuenca y me sentí ya profesional en su formativa, ya me hice hincha del equipo que, del equipo que me contrata y tengo el escudo en el corazón, una camisa que hay que defenderla en donde uno está. Pero el cariño también me lee, todo lo que me gané me lee el cariño y la hinchada. Sí. Por supuesto, John. Qué gusto ha sido conversar contigo estos minutos, agradecerte por tu tiempo, desearte también muchos éxitos, John, en tu carrera profesional, en tu vida personal, en tu nueva etapa también que ya estás casado, con una hija. Espero que te vaya de todo corazón muy bien en territorio colombiano, representando a nuestro país y que puedas conseguir en primer lugar ese título que está ahí a la vuelta de la esquina como es la Copa Colombia. Así que, un fuerte abrazo, John, hasta Colombia y esperando que podamos volver a dialogar en una próxima oportunidad. Sí, bueno, Dios mediante me pueda recuperar de este pequeño inconveniente la rodilla y alcance a jugar ese partido. Sería muy bueno, no solo para mí, sino como digo, para mi país, mi familia, que son las personas que se van a sentir orgullosos si se llega a ganar una Copa, van a decirle ecuatorianos, John Narváez, su familia. Entonces, bueno, esperemos que se llegue a dar. Primero hay que recuperarse, disputar ese partido y ojalá que todo salga para bien, que la verdad es que el equipo se lo merece. Pasamos diciembre un año de full trabajo, no fui ni a mi país por lo que pasamos trabajando. Entonces, nosotros creemos que nos lo merecemos. Dios mediante se dé así. Y bueno, muchas gracias por la entrevista y espero en algún momento en persona igual seguir dialogando o tener otra entrevista en el futuro. Seguramente, John. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Muchas gracias, abrazo, cuídate.